Un cruzo de balas se dio en horas de la tarde del miércoles en las afueras del complejo judicial ubicado en el sector de la Valdivia, sur de Guayaquil. Según testigos, cuatro personas en moto llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra Jeremy Zeta, el mismo que se encontraba firmando su medida sustitutiva. Aquí sus custodios privados respondieron al ataque matando a uno de los atacantes. Alrededor de las 16.30 un grupo de patrullaje del distrito estero se da cuenta que en el sector de la Valdivia, en el complejo jurisdicción acurídico, escuchan detonaciones por arma de fuego. Inmediatamente ante este hecho el personal policial accede al lugar y puede realizar la detención de cuatro personas. Según información policial, el hecho se habría dado para atentar contra la vía del antes mencionado, quien es líder de una banda delictiva. Se habría encontrado en medidas sustitutivas firmando la presentación ante la autoridad competente, cuando al salir del complejo judicial se da cuenta al grupo que estaba con esta persona de que le iban a atentar contra su vida, siendo ellos los que también sacan al reducir armas de fuego y disparan contra las personas que les iban a atentar. Momentos de terror vivieron quienes trabajan en las inmediaciones del complejo judicial, quienes no tuvieron más remedio que esconderse ante la situación. No, la balacera, el ruido nomás de boom, boom, boom. Nosotros buscamos es alejarnos nomás. El hecho da como resultado cuatro personas aprendidas, dos motos y un arma retenida. Lo que ha ocurrido es la muestra de que en este país puede pasar cualquier cosa, hasta lo inimaginable. Entiéndase lo que ha ocurrido. Una persona que tiene medidas alternativas a la presión preventiva y que tiene que presentarse con frecuencia en una unidad judicial, mientras es investigado, él se defiende en libertad, se da el lujo de llegar a una unidad judicial con custodia personal armada. Entiéndase lo que ocurre. A una unidad judicial que está custodiada por policías, este sujeto llega con custodia personal armada, que lo cuida de un ataque y que no tiene ningún temor de desenfundar su arma y matar a otra persona en la nariz de secretarios judiciales, de fiscales, de jueces, de la misma fuerza pública y de otros ciudadanos que se encontraban ahí. Esto está pasando en Guayaquil, señores. ¿Tiene algún sentido que una persona que está defendiéndose en libertad acude a una unidad judicial con este tipo de resguardo? Obviamente hay el debido proceso y la presunción de inocencia. Nadie dice lo contrario, pero pareciera un disparate que una persona que está juzgando por demostrar su inocencia llegue con otros sujetos armados dispuestos a hacer lo que acaban de hacer, a cometer un asesinato en plena vía pública frente a quienes se entienden son las personas que deben salvaguardar la seguridad, que es la Policía Nacional, y garantizar justicia para los ciudadanos, los operadores de justicia. Este mensaje del crimen organizado, señores, es poderosísimo. Ocurre al pie de una unidad judicial y frente a decenas de personas. Es realmente increíble. Son las seis de la mañana con un minuto. ¿Qué tal?